Si señores, noticia bomba, Bro Strowman acaba de ser despedido de WWE, sorpresa total, oh señores y aquí en el esporte contaremos todos los detalles de lo sucedido, que sorpresa se viene y bueno, quedas al final para contarte esto y no olvides suscribirte al canal y darle like al video para mantenerte informado sobre todo lo de WWE en esta temporada. Bueno, arrancamos, nos despertamos con esta gran sorpresa, Bro Strowman no sigue más en WWE, justamente en un tweet lanzó un comunicado ya oficial en la cual hace despidos masivos en la empresa de Vince McMahon, no solamente a Bro Strowman, sino también a Alex Black, a Lana, a Murphy, a Ruby Riott y a Sananda Garrett. Entonces, son varios despidos masivos, en sí son más despidos masivos, pero lo más resaltante ha sido Bro Strowman y Alex Black, Alex Black la semana pasada nomás estuvo interviniendo en una lucha contra BG, entonces y Bro Strowman viene de pelear en una triple amenaza frente a Drew McIntyre y Bobby Lashley, entonces hay mucha sorpresa por ahí. Y no sabemos lo que va a pasar, no sé a qué se debe, para todos saben que, bueno, para que sepan un poquito más, Bro Strowman firmó con WWE en el 2013, ya llevaba 8 años en la empresa de Vince McMahon y lo que logró, pues obviamente fue campeón universal y campeón triple corona. Y obviamente debido a sus victorias por los títulos intercontinentales, su última aparición, como ustedes saben, fue ese, la triple amenaza. Sorpresa total y obviamente era uno de los grandes valores que tenía WWE. Sigo sin entender qué pasó allí, por qué lo despidieron, creo que pudieran darle otro papel, por qué no un título de Estados Unidos, me parece que era de los luchadores con mayor relevancia que pueda tener en un futuro. Ocho años, empezando con la familia de Brett Wyatt, algo es algo, pero bueno, ya está confirmado y bueno, coméntanos qué te parece esta situación, Vince McMahon, debe traerlo o no traerlo, qué pasará, no lo sabemos y bueno, déjanos ahí en sus comentarios, escríbenos y bueno, no olvides darle al video, suscribirte al canal para que te mantengas informado sobre todas las noticias de TVDB en esta temporada.